Hola que tal, el día de hoy parece que vamos a ver, vamos a hacer un examen de examen médico Al parecer dice la aplicación que acaba de hacer nos informa de que se le bajó la presión Y por eso vino a la consulta, ¿es verdad? Muy bien, pues hay que ver cual es el problema, a ver si no es algo grave o solamente fue algo que no haya hecho bien Muy bien, primero lo que vamos a hacer, obviamente vamos a checar la presión primero Que es lo más fundamental, a ver como es que está la presión Así que vamos a empezar con checarle la presión Acá en esta mano Así que si la tenga más o menos Y ya con esto vamos a ver que A ver que es lo que nos dice Usted nomás esté tranquila No hay ningún problema No haga esfuerzo con la mano Déjela así como está Y vamos a ver que es lo que tiene A ver que es lo que nos dice aquí Cuarenta Sesenta Está como en sesenta Aproximadamente Ochenta Cuarenta Es que Ok Muy bien Acá lo pongo al lado Bueno Así que Su presión Si está Un poquito Bajo Pero no es No es mucho Como pensaba Como dije Anteriormente Vamos a revisar Cómo está Los pulmones Vamos por el frente Primero Respire profundo Inhala Y exhale Profundamente Ok Muy bien Hala por atrás Igualmente Profundo Ya está Deja la cabeza En este lado En el frente Profundo Inhala Exhala Ok Ahora por atrás A ver si alcanza Muy bien Ok Parece que De este lado Del pulmón A ver Respire profundo Si al parecer Este pulmón Si se escucha Aquí Ahí Tenemos ahí Un bloqueo Se escucha Al momento De respirar A ver Quiero que Inhale Quiero que Inhale Profundamente Una vez más Inhale Deténgalo Y exhale Fuerte Por la boca Aunque Si se escucha Un ruido Por enfrente Déjame ver Hágalo otra vez Inhale Y exhale Ahora Ok Se escucha Un ruido En un pulmón Este Le pegó Gripa Últimamente Parece que Tiene O una de dos Le está Empezando A pegar Gripa O puede que Ya está saliendo De la gripa No le dio gripa Puede que Entonces Le esté pegando La gripa Para que Se cuide Este Con su Vitamina C Para que No le pegue Tanto la gripa A ver Abre la boca Vamos a ver Aquí abajo Ok Perfecto A ver Déjame Chequeo Saca la lengua Hasta afuera Abajo Para ver Adentro De la garganta Parece que Si Tiene gripa Ahí se le ve Se le ve Atras La lengua Anta la garganta Si se le ve Algo ahí Cargamos Yo creo Por eso Puede que Que si Sea eso Levanta La lengua Ok Muy bien Déjame ver Sus ojos Va a estar Un poquito Fuerte La luz Deja Le cambio Hasta un poquito Fuerte Pero Voy a dejar La luz En el centro Aquí adentro Sigo viendo La luz A este lado Sigo viendo La luz Aquí No les deje de ver Los ojos Si se le ven Cansados Vamos a decir Por lo mismo Una vez más Una vez más Todavía más a fondo A este lado Todavía más a fondo Si se le ven Los ojos Cansados Déjame Los ojos Cansados Si se le ven Los ojos Cansados Déjame Reviso Las orejas De este lado A ver si no tiene Una infección Porque a veces Uno agarra Infecciones De oreja Y eso es Lo que causa Que se le baje Un poco La presión No ha tenido Dolor de cabeza Para nada Los orejas Están bien No hay ninguna Infección Me reviso Adentro La nariz Para ver Como está Ok La nariz Está bien No tiene No tiene Mocos Ni nada De ese La nariz Está bien No tiene Mocos Ni nada Al fondo Déjame Le toco aquí La cara Una vez Cuando uno Agarra O le va a pegar La gripa Siente Escalofríos No ha sentido Escalofríos Y cuando Te causa Escalofríos A veces La piel Se pone Muy sensible Y Te empieza A Irritar Que a veces Se te ha tocado Cuando te enfermas Y te toca La piel Así como razón Ya te molesta Esos son los principios Principales Cuando uno está O se está Enfermando Pero La estoy tocando Y no No le duele casi nada No siente Ninguna Dolor Ni nada De eso Acaba Con el cuello Aquí Los ojos La nariz Aquí arriba En el pelo No sientes nada Tampoco en el pelo ¿Verdad? Muy bien Así que O quizá con un sueño Se le quite Porque los ojos Se le ven cansados Así que Para que te vayas A dormir Y pronto Te recuperes A ver si así Se te quita Así que creo Creo que eso es lo que Causo Que se te aroja La presión Trata de comer Algo Algo más Que no sea ligero Un plato Entero Que tenga Proteínas Carbohidratos Y grasas Para que te puedas Sentir mejor Y Consume Vitamina Sí Como lo sugiero Para Por si Por si es Que es Lo que le va a pegar Crepa Pero está bien Todo está bien No está No está tan rara Gracias por Venir a la consulta Ya concluimos Este examen Y espero que se Encuentre bien Gracias por ver el video Y nos vemos En la próxima Shoo